Muy buenas tardes a todo nuestro amable auditorio, los saludamos con mucho gusto, bienvenidos a una emisión más de su programa Ruta 58 aquí en Canal 58, 1 de la tarde con 3 minutos, hora del Centro de México, agradecemos a todos nuestros compañeros en la parte de producción, a nuestro querido operador y por supuesto a nuestra productora Magda Cisneros, queremos invitarle a todos ustedes para que estén en comunicación con nosotros a través de sus preguntas y consultas acerca de este interesante tema que vamos a estar tratando acerca de la movilidad y con diferentes puntos de vista al respecto. Nuestras líneas en los estudios es 3613 3088 y 3613 2727, si usted tiene alguna queja o sugerencia sobre el transporte público podrá realizarla al siguiente número en Forza Cartag al 3819 2400 con la extensión 17 024. También le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a través de internet www.canal58.com.mx y hoy tendremos mucha información acerca de lo que ha sucedido en nuestra ciudad, sobre las diferentes vialidades, los accidentes, estadísticas muy interesantes pero también lamentables por el número de edades donde se van generando pues cada uno de los accidentes y sobre todo los riesgos que se han ido presentando en nuestra sociedad, es importante que usted esté enterado de lo que va sucediendo por eso lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, su amiga Carla Barajas los saluda con mucho gusto y los invitamos para que esté muy bien enterado cuáles son las vialidades de mayor circulación o por cuáles debe de tener un mayor cuidado en las que esté usted circulando vamos a escuchar en este momento nuestro norte vial para que esté muy pendiente de lo que va sucediendo en nuestra ciudad y sobre todo para que tome las recomendaciones necesarias y bueno pues tenga mayor prudencia y precaución en cada uno de estos lugares aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco vamos a escuchar esta información acerca del norte vial y bueno pues también queremos recordarle nuestras líneas telefónicas 3613 2727 fíjense que bueno pues obviamente estamos a un periodo de terminar las vacaciones algunas familias ya se encuentran de regreso a casa pero sabemos que en los trayectos posteriores que se tendrán en unos días más del final de este periodo bueno pues es por demás e importante hacerle énfasis en las recomendaciones que debe de tomar en este regreso nuevamente a hogar a cada una de las ciudades tanto las personas que regresarán aquí a nuestro estado a Jalisco como a quienes se trasladarán de nuestra ciudad a otros lugares de la República Mexicana sobre todo tomar mucho en cuenta las medidas de precaución revisar bien su vehículo antes de tomar carretera y bueno pues tener a la mano los teléfonos de los primeros auxilios y tener muy bien ubicados los señalamientos y respetar mucho las normas de vialidad porque fíjense que mayor parte de los accidentes que se están generando no solamente en nuestra ciudad sino en el país es por la falta de precaución que se tiene y por no respetar las normas de vialidad que son las que nos llevarán a tener una mejor vía y trayecto hacia nuestro destino por eso tenga muy presente todo lo que las autoridades van presentando para tener una mejor estancia y traslado en nuestra ciudad vamos a escuchar el norte vial lo que tenemos y saludamos mucho a nuestra compañera muy buenas tardes Susi Guzmán qué gusto de saludarte cuál es la información que se tiene en este día hola qué tal muy buenas tardes seguramente informarles el total de semáforos fuera de servicio ha sido de 7 ya se restablecieron 4 les menciono los pendientes Camino Real a Colima su cruce con Matamoros y con Aquiles Cerdán así como Beethoven y Rafael Sancio para que lo tomen en cuenta también les informo el último choque reportado fue el periférico en sentido poniente a su cruce con Parres Áreas con incremento en esta zona también tenemos tráfico abundante en el municipio de Zapopan en la avenida de prolongación Tino Suárez antes de llegar a avenida Laureles tómalo en cuenta otro punto de la ciudad alcalde desde Liceo y hasta Hidalgo esto es el sentido norte sur también con tráfico intenso recomendamos como ruta alterna federalismo y por último nos vamos a avenida América que a la altura del nodo Colón en sentido norte sur y hacia avenida Patria sobre todo en las laterales también muestra tráfico intenso para que cambie de ruta de ser posible les recuerdo que por el bienestar de sus hijos cuando vayan en el auto no los lleven brazos sino sentados en sus sillas por pensantes que tengan excelente tarde esta es la información muchas gracias muchísimas gracias a Susy Guzmán por esta valiosa información ya está usted enterado de lo que está sucediendo y si se encuentra en uno de estos puntos bueno pues tome sus precauciones su tiempo y sobre todo mucha paciencia en el trayecto hacia el lugar donde se esté dirigiendo y recuerde siempre apoyarnos compartiendo sus quejas y sus sugerencias a través de nuestra red social en Facebook Ruta 58 le invitamos a que accese y a que forme parte de esta gran red de comunicación sobre lo que está sucediendo en esta Ruta 58 y vamos a ir al resumen de lo que aconteció en esta semana y ya se ha dicho que se aplicará la ley a motociclistas porque como les decía es lamentable ver como cada día es mayor la violación de la ley por parte de quienes transitan en las motos y esto se ha reflejado mucho en el incremento de multas hasta un 30% en los folios emitidos en el caso del año 2011 las multas en este concepto recaudaron más de 18 mil pesos actualmente en lo que va del año en este 2013 ya se pasan los 15 mil pesos por tal concepto y bueno pues fíjense que las sanciones que han sido aplicadas se derivan de quienes no llevan el casco de seguridad eso es muy importante recuerde si usted no se está escuchando y va en moto bueno pues utilizar su casco esto es por propia seguridad y actualmente se planean pláticas con las asociaciones de motociclistas y con empresas y sobre todo negocios que entregan a domicilio a través de las motocicletas con la finalidad de recalcar la importancia de capacitar a sus conductores y esto es un llamado de atención a todos nuestros amigos motociclistas ya que en la nueva ley de movilidad las multas se dan desde los 600 hasta los 800 pesos y limitan los recursos para las ciclovías y esto ha generado muchísima molestia y descontento en este comunicado que emitió el ayuntamiento de Guadalajara donde se expresó que ya no se tiene presupuesto para realizar ninguno de los proyectos pendientes como el caso de la finalización de la ciclovía de avenida Washington tales recursos que estaban tomados en cuenta para estas ciclovías bueno pues estarán disponibles y se encauzarán a otros proyectos sin embargo el malestar en GDL en bici expresó que falta que los acuerdos se cumplan ya que el presidente municipal de Guadalajara se comprometió a realizar 140 kilómetros de ciclovías en su administración y motociclista armado esto verdaderamente como podemos tomarlo cada día aumenta la violencia en nuestra ciudad y bueno pues ahora un motociclista que circulaba armado disparó su revólver cuando un auto le negó el paso a circular esto es curioso pero verdaderamente parecen indefensos pero debemos estar muy atentos y al respecto con este tema de los motorratones bueno pues vamos a escuchar nuestra sección de grava suelta para ver qué es lo que opina usted es motorratones porque hay mucho por la ciudad que ya andan de dos en dos aún nada más todavía no dur 겁니다 lime cruz 道 Gracias por ver el video.